Tú sabes cuánto así, suave baby, entro fácil Oye mamacita yo me voy por siete días Si tú quieres yo te llevo aquí conmigo me avisas Sobiste mi hija te le enseño una vida Cualquier día te olvidaste todo lo que sea Se miran la marina con las ganas de decirme Un montón de porquerías, he hecho nada en su vida Te falta decirme pipi una palabrita Cuando pregunta le digo lo que quiere que le diga Que le diga, cuando encima o cuando encima Me gustaría darte bebecita, suavecita Noche y diga, la conocido lo estudia Ella me mira así, dale pa' atrás cuando le diga Diga, diga Tras cuando le diga Diga, diga Cuando le diga, yo le diga un secreto Ahora no se quita mi diablita Yo te quiero, perfecto pa' mi vida Cuando ya se suelta el pelo Y baila en la orilla Los momentos tan perfectos Una vida de mentiras Angelita tan bonita Se desnuda de pasita Yo to' yo ya tranquila Y me trae una amiga Nos acostamos en mi cama Y le doy un masajito A ponerla caliente y caímos A darle la boquita Que le diga Ponte encima, ponte encima Me gustaría darte bebecita, suavecita Noche y diga La conocido lo estudia Ella me mira así, dale pa' atrás Tras cuando le diga Diga, diga Tras cuando le diga Diga, diga Tras cuando le diga Diga, diga Diga, diga Diga, diga Gracias por ver el video.